Yo quiero hablarte también del aceite de amaranta este es uno de nuestros consentidos en lo que es la humectación de tu cabello el aceite de amaranta está hecho con flores de amaranta fíjense que está sumergida dentro de este aceite que lo que hace es que aumenta la humectación en tu cabello es decir mantiene la hidratación este aceite es para usarlo a diario es decir en las mañanas cuando te pares que vayas a tu trabajo puedes pasar un poquito el secador y colocarte unas gotitas de aceite de amaranta para pues mantener tu cabello humectado todo el día esto va a lograr que tengamos esa esa capa protectora de los agentes contaminantes del medio ambiente pero también que mantengas la aumentación del tratamiento de la gente uno de los beneficios de nuestro aceite de amaranta es que está hecho de esta flor maravillosa que tiene propiedades antioxidantes para tu cabello es decir cada vez que tú te levantes en las mañanas simplemente con colocar unas gotitas de medios a puntas estarás cubriendo y protegiendo tu cabello de los afecciones del medio ambiente y sobre todo humectación al 100% para cuidar y proteger tu tratamiento de Belajero el tratamiento de Belajero el tratamiento de Belajero el tratamiento de Belajero el tratamiento de Belajero